El programa más humilde de la televisión, pensando en usted, se vino a hacer un recorrido por las calles de Medellín buscando ese almuerzo que a todos nos gusta. Ese almuerzo que todos queremos, el almuerzo más barato de Medellín. La alternativa del menú del día o un plato especial como el día de hoy que fue un delicioso arroz con pollo. ¿Y por cuatro o quinientos también? No, quinientos pesos más, pero justifica. Estoy con mi amigo Carlos, de hecho un man que vende almuerzo a cuatro mil no es mi amigo, es mi hermano. ¿Cuánto llevas trabajando acá? Siete años nada más. ¿Y a cómo vendiste tu primer almuerzo acá? El primer almuerzo que vendí aquí valió dos mil quinientos pesos. O sea, en siete años ha subido mil quinientos no más. Mil quinientos nada más. Él es Arnulfo, Arnulfo es el director de mercadeo del restaurante porque es el que lleva a toda la gente, el que jala a la gente para adentro. Dame las características para que me convenzas de yo entrar a ese restaurante a cuatro mil. Vea, mire nomás, vea, ese bocado, vea. Vea, vea. Lleno ese platado. Lleno. Acaba de averiguar un aguacate que está al mismo precio del almuerzo, eso no es justo. Esos estados del mercado, un aguacate cuatro mil, almuerzo cuatro mil. ¿Cómo regulamos eso? Ahí está grave. ¿Cuántos trabajan aquí? Yo veo que hay mucha gente. En el momento somos once. O sea, almuerzo cuatro mil da empleo a once personas y ganancias. Sí. ¿Y qué pensás de los manes que venden, por ejemplo, un jugo de mandarina a ocho mil masiva? No, eso es una estafa. Come un juguito de piña. Salud. Este vaso es exitosísimo. Es el vaso. Salud. Uy, se nos va claro. Después de haber probado las mieles del almuerzo de cuatro mil, es difícil invitar a una nena a un almuerzo más caro, a una comida más cara, ¿no? No, y ganapá, ante toda la humildad, mi hijo. Pero uno ya, ya uno de diez mil parece caro. Pues, la verdad no, depende del caso, si la pelada es económica, mijo. Vos has salido a comer a la calle y te parece todo caro, me imagino. Obvio. Porque sabes cuánto cuesta realmente. Porque sé cuánto cuestan de trabajo. Y queda lleno uno, ¿sí o qué? Sí, bastante. Queda uno subando, no sé cómo estoy, ¿verdad? Estamos en capacidad de confirmar que el almuerzo a cuatro mil deja ganancias. Sí, señor. Esto es para ti, Andrés Carne de Red.